un personaje o partido político, digo porque está de moda las fundaciones y las asociaciones civiles pero estamos viendo en sus movimientos en redes sociales que sí, se ve cierta inclinación que están trabajando para alguien, ¿no? Gracias. Ok, yo voy a dar continuidad a la primera pregunta que hizo y bueno, otra de las estrategias que estamos utilizando es la capacitación. Bueno, sabemos que para poder entender y entrar en un contexto de lo que queremos proyectar debemos estar alineados en el mismo contexto para que vayamos a extender lo que realmente somos. Cada uno de nosotros desde nuestra trinchera, de nuestra educación, hemos estado trabajando en nuestros grupos y en lo personal yo puedo decir que no hay otra mejor manera más que la educación y no la educación de estarte constantemente de la escuela, sino también la educación de la que uno nos enseña esa de poder manejar las emociones, esa de poder darle al ser humano lo mejor de ti aprendiendo más lo que estás haciendo, respetando a los demás y esa es una de las mayores estrategias, no hay mejor inversión que la educación y la educación en ti mismo. Y el trabajo al que dijo Alejandra, nada más les voy a compartir algo de lo que haya estado en cultura, quiero decirles que yo tuve, bueno, he tenido por mi trabajo de la comunicación conozco a gente que no se imaginan de ver el canto, gente maravillosa que pinta, dibuja pero si ustedes me preguntan, si ustedes me preguntan a los ex directores y directores que han pasado no los han presentado. Por eso te digo, hay tanto talento en Tuxpan que siempre presentan a los mismos y no te imaginas la gente que tenemos talentosa, artísticamente hablando. Perdón, te voy a también apoyar en esta situación donde exactamente como dice usted hay muchos valores que están aquí en Tuxpan escondidos y que lo que vamos a hacer, creo que todo el conjunto de personas es traer y mostrar lo que tiene Tuxpan. Principalmente su identidad está por ahí escondida y realmente esa identidad no la sabemos todos, serían unos pocos los privilegiados y ellos hasta ahorita no han podido conjuntar las ideas, no han podido unirse para hacer una descripción concreta de lo que es Tuxpan y poder agregarnos como una identidad que nos demarque como lo que hacen en otros municipios y en otras ciudades. Este trabajo de nosotros principalmente es unir los talentos, es unir a los integradores, todos los que tienen la información y ya es hora de mostrarla, ya es hora de construirla porque entonces los pueblos no pueden partir de un principio, el principio es la identidad, la identidad que nos va a dar el valor agregado donde todos caminemos sobre el mismo rubro, sobre la misma asignación de la cultura y de las tradiciones que tenemos. Muchas de las veces no ha habido entre los mismos cronistas y agentes culturales, llamados así, se han puesto de acuerdo. Efectivamente, como usted dijo, se ha invitado a ellos a participar en cultura y no parece porque a veces ellos creen que lo que se está haciendo no tiene un peso donde estén convencidos. Y ahorita nosotros vamos a tratar de invitarlos a ellos que puedan ponerse de acuerdo, trabajar sobre la identidad y exactamente también todos los personajes que están ahí, que salgan a la luz, a brillar, que hay muchos artistas, que hay muchos conocedores. Esos conocedores yo creo que deben de motivarse y que se puedan unir en su trabajo hacia eso. motivar a la gente, capacitar a la gente, estructurar a la gente, integrar a la gente, pero también a ustedes, porque ustedes son parte fundamental de este engranaje. Si no hay difusión, no camina lo que es el trabajo. Entonces, nosotros sí los invitamos a que nos sigan, si ustedes lo desean, porque es un poco complicado cada tema. Así como también dijo el turismo, es algo que está ahí, que todos estamos ahí teniendo servicios, teniendo productos. Lo bonito, nos hemos unido los esfuerzos para mostrar una ruta, una estructura, un plan de desarrollo, que lo tenemos que hacer. Por eso mismo, se invitará a una gestora de negocios turísticos para que nos oriente y nos capacite. Si alguien necesita capacitación, nosotros creo que vamos a hacer nuestro trabajo de ayudar y orientarlos para que encuentren la manera de integrarse. Es que un destino turístico deben de trabajar todos juntos, desde el que es un servidor público hasta la ciudadanía. Todos deben de ser orientadores, todos deben de ser personas que sean los promotores y difusores de lo que tenemos. Muchísimamente no conocen lo que hay en riqueza natural. Y eso, cuando llega un visitante, pues así como llega se va, porque no fluye la información. Nosotros nos vamos a encargar de hacer esa labor de informar y de capacitar y orientar, hasta llegar a que toda la ciudadanía conozca la alta calidad de servicio, la amabilidad, sobre todo, que muchas de las veces en otras ciudades es lo que está demarcando. Y yo lo pongo así. Como hubo otro municipio, que es Pueblo Mágico, que ganó la escoba de oro y que su gente está integrada en una unión de información, todos por igual. Entonces, esto que vamos a estructurar va a ir dependiendo de lo que se vaya presentando. Gracias.